¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola amigos! Hoy en este vídeo vamos a ver si las Orbes del Mundial que por cierto, ahí a mi izquierda valen más de 50 euros el pack de 30 Orbes. ¡Riot! ¡No tenemos tanto dinero! ¡Somos unos peluches que no tenemos dinero! Pero bueno, aquí estamos para comprobar si de verdad las bonitas, porque son muy bonitas Orbes del Mundial. ¡Merecen la pena! ¡Yaki! ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Pero qué pasa! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Vamos a abrir 30 Orbes del Mundial, las bolsitas, vamos a ver los tokens, nos vamos a comprar el pase del Mundial, vamos a hacer un montón de cosas, nos vamos a gastar toda la pasta. Por cierto, chavales, mañana en el canal tenemos un stream que lo iba a hacer hoy, pero como ha salido esto, pues esto me llama, esto me llama. Donde vamos a hacer un torneo de TFT que vamos a regalar dinero en RP, vamos a regalar skins, esquinazas y otras cosas que os van a sorprender. Así que, mañana pasaros porque vamos a jugar en Europa, en Last y en Land. Vamos a ver quién es el mejor. ¡A ver quién es el mejor! ¡Mua! Bueno, 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 bueno. Lo primero que vamos a hacer es comprarnos el pase del Mundial, que el paquete contiene los siguientes objetos. Icono pase del evento del Mundial, 4 Orbes, que nos vamos, la vamos a abrir hoy en riguroso directo y 200 símbolos del Mundial. Vamos a ver qué nos trae de recompensa estos tokens. También con el pase de batalla y completando las misiones, podremos conseguir hasta 2 gemas, 1.000 esencias naranjas, un huevo raro de la serie 1-3 de Mini Leyendas para el TFT, una Orbe más, un emoticón y 25 puntos de prestigio. La verdad que sale muy a cuenta este pase. Yo lo voy a comprar y también me voy a comprar, obviamente, este paquete que contiene los siguientes objetos. 30 Orbes del Mundial y yo estamos que lo tiramos. Premio del Mundial, que veremos lo que es. Y 480 símbolos del Mundial. Vamos a ver si la... Hostia, me he quedado a 200 RP, madre mía. Aquí tenemos la bolsa. ¿La estáis viendo, no? Ahí abajo. Está súper chula, mirad qué pedazo de bolsa. ¡Qué guapa, por favor! Vamos a ver lo que da. Está en inglés. ¡Ojo! Que mi traducción a tiempo real ha dado sus frutos, ¿eh? Nos van a dar, con esta bolsita, una skin de 520, 750, 975, 1350 y 1820. Una skin de cada tipo y tenemos un 1% de que nos toque una skin mítica. 1% Río, eres un soso, eres un rácano. Por favor, 1%, por favor, pon 5, al menos 5, que tengamos una posibilidad. 1 entre 100 bolsas tenemos que abrir para que nos toque una mítica. Si es que abriendo 100 bolsas me compro todas las míticas con las gemas, joder. Primero vamos a abrir de una en una para tantearlas, ¿vale? Tenemos 4 de sobra así que vamos a abrir 2. Yo creo que 2 la vamos a dejar para el final. Vamos allá. Abrimos una. ¡Hostia! Ay, pero esta... Ay, qué susto me he dado. ¿Pero por qué está en inglés Uf, Ryder Corky? ¡Está en inglés, joder! Vale, Molten Rammus. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabes? No es lo mismo tener un 1,5 de 10 casulas que un 1,5 de 30 orbes. ¿Me entendéis? Al final, a ver si nos vamos a tocar una mítica. Vamos allá. Vamos a ver. Lo que quiero comentaros. Vamos a abrir las 10, ¿ok? Dan una skin por orbe. Total, que si nos salen más de 30 quiere decir que o nos ha salido una bolsa, una gema o una skin mítica, ¿ok? No se... No pueden tocar skins repetidas, creo. Así que como máximo puede tocar. 30, 31 con la gema, 32 con la bolsa, 33 con la skin mítica. Si nos sale 33 tenemos skin mítica, chavales. Vamos, más de 30. 31 por lo menos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ah, no, claro, 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 claro. ¡Pérate, espérate! ¡12! ¡Vale, vale! ¡No, es una buena señal! O sea, quiero decir, nos ha tocado 12 y nos ha tocado una bolsa del mundial que nos va a dar muchísimas skins y un 1% de que nos salga una mítica. Pero cuidado después de esto. Nos puede salir al principio o al final. Hay gente que le sale al final las skins míticas y hay gente que le sale al principio. Eso o nos va a tocar una gema. ¿Una gema o una skin mítica? ¡Vamos allá! Vale. Va a ser una gema. ¡Ay, no sé! ¡No lo sé! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Vamos a ver! ¡Nos ha tocado la bruja Lulu! ¡Vamos allá! ¡Con Kiruralistar! Esquinaza, esquinaza. ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Vale! ¡Lissandra Bluestone! ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Esquinaza! ¡Star Guardian Zoe! Por cierto, chavales, ya que ha salido esta skin, vamos a hacer un sorteito de esta Zoe. Dejar vuestro nombre de invocador servidor aquí abajo, ¿vale? Y uno de vosotros se llevará una Star Guardian Zoe. Va, con la... con el croma exclusivo del LPP. ¡Eh, te gusta, si te gusta! ¡Oh! ¡Inferno a la momo! ¡Kurlin Veigar! Esquinaza. Esquinaza, chavales. Esta skin es súper exclusiva, ¿vale? Del legado. Así que hemos tenido buena suerte, aunque yo creo que ya la tengo. ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Star Guardian Nico! Que me podría haber tocado la de Prestigio, pero no voy a tener tanta suerte, ¿verdad? Vale. Enderwood LeBlanc. Faraón Nasus. Y se viene. ¡Osito! ¡Gema o Mítica! ¡Gema o Mítica! ¡Ah! ¡Una gema! ¡Vamos, chito! Bueno, 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 no pasa nada. No pasa nada. Hemos tenido una gema. Está muy llena. Además, acaba de salir. Ha salido la nueva skin de Amungo. Aquí la tenemos. Podemos ser los primeros sin jugarla porque esto acaba de salir. Ya tenemos dos bolsitas. Vamos con 10 más. ¡Vamos, osito! ¡Vamos, osito! ¡Vamos, osito! ¡Sin mirar! ¡Mira tú! ¡Mira tú, osito! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Ah! ¡Oh! ¡10! ¡No! ¡Oh! ¡10! ¡Pero nos ha tocado! ¡Best Fortune! ¡Definitiva! ¡Vamos ahí, osito! Nos ha dado suerte cuando ha salido ese sonido. Ese sonido, ese sonido creo que es el mismo de la skin mítica. La skin mítica es la de las gemas que son las más caras. ¡Siguimos! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Rune guard! ¡Volivear! Este está... ¡Vale! ¡Bien! ¡Uh! ¡Esquinaza! ¡Battle Boss 6! ¡Uy! ¡Rey de la promoción! ¡A Mumu! ¿Qué os iba a decir? Si nos toca repetida, también tenemos posibilidad de que nos toque una gema, ¿eh? ¡Vale! ¡Buena skin! ¡Mala skin! ¡Tío, por favor! ¡Eskin repetida! ¡Bien! ¡No! ¡Mala suerte en este segundo abriendo orbes! ¡Uy! ¡Fiddles, mi tíber! El nombre de inglés mola un montón. ¡Vale! Bueno, al menos nos ha salido una definitiva, pero no queremos una definitiva. Queremos que nos des cositas interesantes. Otras 10. ¡Dame otra vez suerte! ¡Dame otra vez suerte! ¡No miro! ¡No miro! ¡No miro! ¡Vamos osito! ¡Vamos osito! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez 12! ¡Ah! ¡No saldrá el 13! ¡El número de la suerte! ¡El 13 no saldrá! ¡Si sale el 13 es Jesucristo! ¡Otra bolsita! ¡Oh! Esto está siendo precioso. ¡Precioso! Tres bolsitas. Esto está siendo precioso. ¡Mítica! ¡Mítica! ¡No lo miramos! ¡No lo miramos! ¡Ahí lo miramos! ¡No! ¡No ha sonado mítica! ¡No ha sonado mítica! ¡Oh! Pero tenemos aquí a Nunu Willum de Papiroflexia. ¡Muy bien! ¡Oh! Buenísima skin. De momento bastante bien estas orbes. Son bastante baratas. Pero también te las juegas a que te toque una caca, ¿no? Con las cápsulas te vienen tres. Entonces son más caras. Pero bueno. Al final tú dirás. Es lo mismo. Yo creo que es mejor esto. Las orbes si salen buenas, ¿vale? Se han puesto ahí. Si Dios le da al botoncito de que salgan cosas buenas. Es mejor esto. Tengo miedo de que no se graben. Le ha dado lo que estoy haciendo. ¡Vale! Chocame el lago Nesh. Freljord Rammus. Ya habrá de hacerle el rework. ¡Uh! Swain. Está muy guapa esta skin con el oro. ¡Ay! Dame, venga la repetida. Dame la repetida. Dame la repetida. ¡Ay! Renekton. ¡Uh! Me están saliendo muchísimas del legado. Está siendo una muy buena... Eh... Muy buen opening, ¿eh? ¡Ay! Star Guardian Poppy. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay! Nursha Kali otra vez. Esta es la que me jode. Dame la mítica. Dame la mítica. Dame la mítica. Dame la mítica. No lo veo. No lo veo. Si escucho lo de la skin, me emociono. ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué troleada! Otra gema. Bueno, bueno, bueno. Pero no está mal. No está mal. Vamos a abrir las orbes que nos quedan. Vamos a abrir las dos. Nos tiene que tocar más de dos. F, chavales, en el chat. Bueno, 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 bueno. No está mal. Una épica. Y la verdad que ha estado bastante bien. Muchísimas skins. Nada mal. Una definitiva también. No está nada mal. Ahora haremos re-rolls. Ya sabéis. Para ver si sacamos alguna también muy, muy, muy guapa. Y nada. Vamos a ver lo que nos dan los tokens. Ay, esto lo quiero. Esta Riven la quiero. Mira que no juega Riven, pero... Oh, podemos cambiarla por... Podemos cambiarla por huevos del TFT. Claro, para la gente que no le va el LOL. Esto lo han puesto para... Para todos ellos del TFT, ¿no? Los UNI-TFTs. Vamos con las tres. A ver, ¿cuántas cosas tienen que salir? Una, dos, tres, cuatro, cinco skins, ¿vale? Y tenemos un 1% de que salga una mítica skin, ¿vale? Una skin mítica. Total. Cinco por tres, quince. Si salen más de quince, tenemos mítica. No hay más, chavales. No hay más. Abrimos. ¡Aaah! No ha salido. No ha salido. Pero bueno, tenemos a Aki. Ani, el país de las maravillas. Legendaria. Osito, no me has dado mucha suerte, la verdad. Pero bueno, no ha estado mal el abriendo... Por mes, ¿eh? Me ha gastado una pasta, también te digo. Capitán Bolivar. ¡Uh! Vale, buena, épica. KDA Kaisa. Espectacular. Sivir. Espectacular, no tiene nada. ¡Uh! Little Demon Tristana. Nemesis Jax. ¡Uh! ¡Qué buena! Barbar. ¿Cuál será la legenda? Ah, no. Tenemos tres legendarias. Es verdad que tenemos tres sacos. ¡Uh! Esta skin, si me hubiese tocado en su día, sería yo muy afortunado. Pero ahora mismo la tiene todo Cristo. Vale, mercenaria Katarina. Vale, skin de caca. ¡Uh! Battle Cast Alpha Skarner. A ver, no es la mejor skin. Tampoco vamos aquí a flipar. Esta sí que mola, ¿eh? Esta sí que mola porque es legendaria del legado y sale muy poco. Área 51, confirmamos, ¿eh? Y por último, Dark Candy Field Sticks. Muy buena skin. Bueno, no hemos tenido suerte, pero vamos a ver si la tenemos con los rerolls. Voy a dejar el osito ya porque no me ha dado nada de suerte. Vamos a ponerlo por valor. Ya sabéis que lo primero que tenemos que hacer es forjar. Es que mira todas las skins que nos han dado, ¿eh? Las tenemos todas, así que vamos a empezar a hacer rerolls de todas las skins bajitas, ¿vale? Tenemos un montón que hacer, así que bien. Vamos a ver qué tal. Nos va saliendo así rápido. ¡Uh! Esquinaza. I.G. Kaisa, una muy buena skin. A ver, ahora tiene la de Star Guardian, que es Jesucristo, ¿eh? En persona, pero bueno, esto está muy bien. Me la querías comprar, me quería comprar el paquete, pero ahora mismo ya... ¡Uh! Radiant Wukong, muy buena skin también, ¿vale? Veigar Curling me da un poquito de lástima, pero es que ya la tengo. Así que no me hace nada. ¡Ojo! Otra de I.G. Fiora, me estará diciendo algo el juego. Vamos a por otro más. Nos queda bastantes, ¿eh? Nos quedan bastantes. ¡Oh! ¡Brullento Irelia! ¡Dios, qué esquinazas nos están saliendo los re-rolls, chavales! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Snow Man G! Bueno, cofre. ¡Hostia, pues puede ser aún! ¡A ver! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Battleboad Yasuo! Esquinaza, ¿eh? Por cierto. ¡Uh! Vale, 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 vale. Buena skin. ¡Ay, no suena! Hombre, pero Proyecto Jin también está muy guapa. Riot Games. Riot Games. La skin está muy guapa. Pero yo quiero escuchar el sonido. El sonido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡El sonido! No era el sonido mágico de la mítica, pero sabía que era una legendaria y si no la tengo, podía haber caído la de Saiya, pero ha caído la de Rakan, que también es una esquinaza. ¡Vamos! Dios, como me gusta escuchar el sonido. Nada. Vacío. Bueno. Ojo, vacío. Vacío mis peluditas, porque este es una esquinaza. Una esquinaza. Nada. Vacío. Ase. Ase Lord Aurelion Sol. Y a Zoe. Va. Dámela. 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 ¡Dámela! ¡Dios! Se ha hecho de rogar. Madre mía, qué puta cagada, tío. De la vieja escuela de las Star Guardian. Dámela. 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 ¡No! Espérate, aún puede ser. ¡Vamos! ¡No! Bueno, mate el boss Brand. Pensaba que la tenía, tío. Vale, nos anda una caja. Vamos a abrirla. No va a salir otro campeón, ¿verdad? No va a salir mierda. ¡Uh! ¡Uh! Nada mal, eh. Nada mal, nada mal. Ha estado muy bien. Nos han dado muchísimas cosas. Muy interesantes. Vamos a ir a la colección. Van a ver todas las skins nuevas que tenemos. Y ya tenemos una colección de 870 skins en propiedad. ¡No lo estáis viendo! ¿Por qué no lo veis? Es una brutalidad. Y mirad todas las nuevas adquisiciones. YG, Kaisa. El Wukong Radiante. YG, Fiora. Proyecto Irelia. Jin de Navidad. El Battle Boss Yasuo. Jin. La legendaria de Rakan. Esta es buenísima también. El rey emperador de la moneda Tanken. Es guapísima. Aurelion solo un poco vacío. Este vacío también. Y la Battle Boss Brand. Que también es una esquinaza. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer el último re-roll. Y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias de verdad. Espero que hayáis disfrutado. Espero que lo vayáis pasando muy bien en este mundial. Vamos a tener un contenido exclusivo. Un contenido único. Un contenido que lo vayáis a flipar. Así que dejad vuestro like. Dejad vuestra suscripción. Y vuestra campanita. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Y chao, chao. Joder. No me jodas. No me jodas. Ufu. Infernal se. Hasta luego.